Desde el fondo va a salir Galarza, quiere Gallardo, a ver que sucede con esto, lo busca San Martín, por ahora poquito italiano, pelota larga para Penco, Penco de cara al arco, gol, gol de San Martín de San Juan, lo puso en ventaja Penco, gran pase, gran jugada de Gallardo, lo gana el local, 1 a 0. Frente italiano. Efectivo sí, la vida más fácil. Quería Damiani, para mi gusto había falta, Gallardo otra vez, a correr con Penco, viene cerrando Gómez, va Penco, domina Penco, no puede Gómez, va a enganchar otra vez Penco, Penco, pegale, Penco, gol, gol. Gol de San Martín de San Juan, otra vez Penco, qué jugada hiciste Sebastián, nada que hacer para Gómez, tampoco para la Roque, lo gana el equipo de Teté, 2 a 0, frente al Azzurro. Efectivo sí, la vida más fácil. El envidio de Galarza, por el costado espera Pereira, quería también Torresi, la pelota ya vino para él, va Torresi, quiere Penco, otra vez Penco, gol, gol de San Martín, lo liquida el local, nada que hacer para italiano. Damiani, por el medio venía pidiendo Gallardo, tirará el centro Gallardo, Gallardo al arco, golazo, gol de San Martín, lo gana 4 a 0 el equipo de Teté Quirós, volvió Teté, y es la primera victoria después de la vuelta del entrenador. Gran gol de Gallardo, por el costado busca Heredia, recibía de rodas, Heredia, va Heredia, tirará el centro, Heredia al arco, por arriba del travesaño, no la tocó Pazarnik, un poquito, pero llegó italiano por primera vez en el segundo tiempo. El pitazo de Maglio, señoras y señores, ha ganado San Martín de San Juan, lamentablemente el esportivo italiano, la próxima temporada jugará en la primera B metropolitana. ¿Qué es lo fundamental? El partido para todo, para ganar en confianza, para llegar en la punta, bueno, para no despegar más. Como que estabilizá con un triunfo, te ponés a la par de los demás, porque está una racha mala, larga, mala, pero sabíamos que en algún momento tenía que pasar, porque muy buenos jugadores, muy buenas personas, están trabajando a conciencia y bueno, es normal, es lógico que hayamos ganado y es lógico que estemos arriba pidiendo campeonato.